¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Tu papi, mi papi! ¡Maroyú! ¡Maroyú! Hola amigos, les habla Rodolfo Yucra Flores, director del Grupo Maroyú, para desearles a todo el mundo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que tengan muchas bendiciones y muévanse, muévanse, muévanse con Maroyú. ¡Gracias por ver el video!